Me han solicitado que hable sobre esta plataforma llamada MoneyFDG45 sobre si es una estafa o algo legítimo. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, cabe mencionar que al parecer no te estás solicitando ningún tipo de inversión. Si se fijan constantemente aparecen mensajes donde se dice que ha pagado. Te hace entender que es en este momento. Se paga unos 802.51 a su Bitcoin. Y bueno, si fuera algo más realista aparecería la cartera a la que se están enviando los fondos para que se pueda checar la transacción. Pero bueno, independientemente de ello, ¿de qué se trata? Haz dinero en línea con tu teléfono móvil, gana 300 al día fácilmente. Cualquiera puede participar, no hay requerimientos. Aquí está cómo comenzar. Gana y bueno, únete a esta plataforma y gana 25 como bonos. Tan pronto como tú no te unas, es fácil de unirte y no compartimos tu información. Gana dinero ver videos, jugando juegos, probando apps y más. Y que te paguen, obtén tu dinero cuando y como tú quieras. Les podemos pagar por mail, por checar, en Paypal, aplicación de cash, Bitcoin y otros pagos de los principales métodos. Pero espera, hay más, más de 250.000 usuarios, más de 7 millones pagados hasta el día de hoy, más de 1.682 sponsors verificados. Y bueno, aquí aparecen supuestamente miembros, nuestros usuarios se están retirando y les pagan a diario. Y aparecen estas supuestas imágenes. Ahora, ¿por qué digo supuestas? Curiosamente hay muy poca información dentro de YouTube. Lo más cercano que encontré algo que explicara algo es este video que está en portugués. Usé el traductor para ver más o menos lo que decía. Y pues básicamente decía que lo mismo, ¿no? Que es una aplicación que te pagan y que si afilias a gente, pues te llevas una comisión por afiliar a esas personas. También se habla de que los requisitos para que puedas solicitar tu retiro es que afilias a 30 personas y que juntes al menos 200 dólares. Que por cierto, hay videos y apps. Y bueno, con respecto a los videos se supone que te pagan 30 dólares por un video. Hasta 30 dólares fue lo que mostró. He visto otros que son como de 6, de distintas cantidades. Y bueno, la verdad es que por ese lado los videos y por el otro están las apps. Hay otro video que tiene el título en español y es medio tenebroso el video porque nada, se escucha la respiración de la persona. No comenta nada en todo el video. Pero se ve que le dio en aceptar para la aplicación. Y el mismo teléfono le daba advertencia de que podía ser un archivo corrupto. Que existía algún riesgo de que aceptara probar ese juego o esa aplicación. Y bueno, con esta información pues ya es bastante, bastante, algo no está bien. O sea, fácilmente se ve eso. Porque no te pueden pagar tanto por eso. O sea, ni siquiera el propio creador de contenido tiene esa capacidad para pagar esa cantidad. Ni eso ganan pues ellos mismos al crear ese contenido. Y con una sola visita pues no tiene ningún tipo de sentido. Se supone que estás haciendo publicidad pero es totalmente absurdo. Mi teoría es que es o una de dos o hace mal uso de tu información. O pueden meterte archivos malware o virus o hack al dispositivo en el que usas esta operación. Este dispositivo. Creo que de ahí va. O la otra opción que se me ocurre es que a ellos mismos les pagan por esas vistas de esos videos. Y, pero claro, no les pagan esas cantidades. Entonces, eso es de lo que va. Y, por cierto, también mencionaba que... Esta persona pues que iba a mencionar si le pagaban, pero no menciona nada. Y esta cadena de respuestas es la más interesante que me encontré. Y, bueno. Lo traduje y voy a decirles más o menos según lo que recuerdo que dice. Si retiro no se me viene bien la idea, pues les digo uso el traductor, pero bueno. Básicamente está diciendo que solicitó su retiro. Estoy esperando para ver si realmente paga. Y ya le pregunta que si es verdad. O que si ya le llegó. Dice que en un plazo de 15 días para decidir. Esperada para el 31 de julio. Vamos a ver si es real o no. Les voy a estar comentando. Y, bueno. Ya dice, no cayó ni en dólares ni en reales. O sea, que no le pagó ni en una ni en otra. Que no les pagó. No le pagó. O sea, fue dando actualización yo creo cada semana. ¿Cómo es que solicitó el retiro? Juntaste los 200 o los 30 referidos. Y ya le comenta que no para solicitar el retiro son ambos obligatorios. Tanto los 30 referidos como tener el mínimo 200. Pero bueno, a fin de cuentas, pues no retiró. También por ahí hay otro comentario que le dice que necesitaba mucho ese dinero y que no les había llegado. Pero a fin de cuentas, pues no lo veo más que como una pérdida de tiempo. Lo que me llama la atención es que existen bastantes búsquedas sobre esto. Y no sé a qué se van. Porque no me parece que tenga mucha presencia virtual. Al menos en este idioma. Pero sí sé que hay un cierto interés en nuestro idioma español. Así que, sinceramente, aunque sea gratis. Voy a citar a un amigo que alguna vez lo dijo por error. Pero yo no lo compro ni aunque me lo regalen. Así, así de peligroso es como se ve. Entonces, es probable que puedan ser unos escenarios, ¿no? Que usen tu información. Puede ser que a ellos les paguen por ello. Que quieran instalarte cosas peligrosas. O que puedan de algún modo hackear tu información o vulnerar. Y la otra que se me ocurre que podría ser la cuarta opción. Es que eventualmente te soliciten una cantidad para poder retirar. ¿Sabes qué? Si quieres retirar los 200 dólares. Pues tendrías que depositar un 10% del importe o algo por el estilo. Cosa que, por supuesto, no recomiendo. Así que, pues, básicamente es lo que hay de esta plataforma. Aquí, pues, tiene más información que, sinceramente, es irrelevante. Somos una red de ganancias dedicados a monetizar medios de tráfico sociales. Muchos de los altos influencers con gran apego en Instagram ya han firmado para nuestra plataforma. Es absolutamente gratis para unir. Y, finalmente, entendemos que se mantenga de ese modo. Cuando se los paga, te necesitas tu pago instantáneamente. Una vez que solicitas tus ganancias. Ya vieron que es mentira. Y se prepara tu método de pago. Si tenemos alguna dificultad con tu pago, te mandaremos un email. Con el email que nos has proveído. ¿Cómo funcionan los pulis? Pues, los que solicitan pulisar nos pagan para tener tráfico. Que nos... O sea, ¿cómo es posible que te paguen más de lo que ellos pueden ganar por una visita? Quien tenga un canal de YouTube sabrá cuántos... Cuántas vistas... Varia mucho, ¿no? Depende del país, pero... Para que un video te pague 30 dólares es una cosa absurda. Es ridícula de visitas las que requieres. Creo que tendría poquísimos videos que han llegado a ese nivel, pero bueno. Al compartir contigo, tus amigos y familiares, la ganancia generada de vosotros va a nuestros afiliados. Que amados y apreciamos a nuestros afiliados. ¿Dónde están localizados? La selección puede ser encontrada en la página de contacto. O sos una compañía localizada en Holanda o Países Bajos. ¿Cómo te pagamos los advertiser o los que quieren promoción? Pagan el dinero, está para la plataforma, para alcanzarlos. La ganancia generada en los otros viajes de los miembros. Y bueno. ¿Puedo pedir por cosas especiales? ¿Tienes sugerencias? Entonces, podemos administrar los usuarios de Rol, por supuesto. Bueno, si se fijan, no aparece aquí nada de... Ningún modo de... Contactar si eres alguien que solicita publicidad. Si se fijan que no tiene sentido. Y bueno, sinceramente, esto es una pérdida de tiempo. Intuablemente de recursos. Así que, pues, yo no me inscribiría. A tal grado que ni siquiera voy a abrir una cuenta, aunque sea gratis. Y por supuesto, pues, me voy a dejar link de afiliado. Así que, pues, básicamente es lo que hay. Estos... Pues, no tiene sentido. Ya vieron. Y bueno, si alguien tiene más experiencias, le agradecería que lo comparta en la descripción, en los comentarios. Y, pues, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo, por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Pues, mejor de su futuro.